Segunda vez en el Festival de Diña y se llevó todos los premios Carmen Gloria. Nos hizo reír, disfrutamos con él, incluso nos contó Nicki Nicole cómo disfrutó ella, cómo se rió. Es un grande. Yo creo que toda la ceremonia formal de la mundo va a recibir a un gran triunfador. El gran Rodrigo Villegas. ¡Bienvenido, Rodrigo! Aquí te estamos esperando, las gaviotas te acompañan en el Sol Aparección. Súper ganador de Diña. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Para ser sincero, nos habíamos saludado y nos habíamos felicitado antes tras bambalinas. Así que ahora, de todo Chile, felicitaciones. ¡Le hiciste la raja, Rodrigo! ¿Le gustó? ¡Ahí! ¡Tanto que compuchar, tanto que hablar sobre el triunfo de anoche! Oye, yo estoy súper contento. Quiero agradecer, aprovechar este programa. Mandarle un saludo a la gente de Lituéche, porque estoy viviendo por esos lados allá. Así que le mando un saludo muy grande a toda la gente querida que trabaja ahí y nos vemos diariamente. Y no, y lo otro fue espectacular. Ayer fue increíble. ¿Qué momento destacarías tú como el comienzo de este ciclo virtuoso de una rutina súper espectacular que viviste ayer? El principio. O sea, es que cuando uno va a entrar y el aplauso, el primer aplauso, fue muy rico, sí, muy espectacular. Entonces dije, la gente la quiere pasar bien. Y después vino el video que hicimos la selfie. Sí, y ahí ya está. Y ahí ya está. Y ahí ya está. Y eso que te alugan ahí, vamos. Sí, ahí hay más de la cuenta, así cositas más entretenidas. Hola, amigo, ¿qué tal? Vengo a presentar a mi paquete de la bolsa. Saltar a Lucio, saltar a Lucio. No quiero molestar a nadie. Bueno, Eduardo Fuentes, bienvenido. Súper mencionado. Ayer en la rutina. Pasa nomás, Eduardo. Hoy eres de la casa. Beso, ahí está Ivete. Está Rodrigo. Qué dupla. Esa intervención era genial. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Qué es lo que pasó, Fuentes? ¿Hablas tú, hablo yo? No, hablo yo o hablas tú. Hablas tú, hablas tú. Hola, querida Ivete. Me llamó Rodrigo y me dice, oye, tengo esta parte en el show y lo quiero... ¿Cuándo te llamó? ¿En qué época? Fue a fines de enero. Sí, a fines de enero. Después de Olmuel. Sí, porque yo estaba de vacaciones. Entonces le digo, mira, estoy de vacaciones, pero llego tal día, te aviso. Llegué, lo llamé y ahí nos pusimos de acuerdo. Sí, nos pusimos de acuerdo, grabamos el video. Debo decir que Eduardo no había visto esa parte completa. Yo se la expliqué nomás y él encantaba la vida. Me dijo, ya, vamos. Lo que sí me dijo, oye, no te vaya a ir mal, sino que hagamos los dos. Y yo le dije, imaginaba el momento de que no quiero ser la ensalada de Villegas. Veamos de nuevo ese momento porque yo lo encuentro maravilloso, miren. Creía al principio. He estado todo el día mandando cotizaciones. La gente me pregunta cuánto vale una página web. Puede que sea la pyme. ¿Qué te dije? Que tenían que guardar la página de él. Sí, estaba... Para tentarla. No, estaba... Estaba registrado. Estaba registrado, pero... El negocio le viene en la pyme de él. Pero claro. Pensaste que le iba a ir también a esa parte. ¿A cuál de los dos? A vos. A vos, Edu. Yo estaba seguro... ¿A dónde estoy mirando? No soy tuerta, boludo. Te estoy mirando. Y ves, responde tú que estoy ya con tantos días en la tele. Yo dije, estoy seguro que le va a ir bien porque lo he visto, porque sé que es talentoso. O sea, no tendría por qué haber leído mal. Pero claro, uno tiene temor de que ese momento que es disruptivo... ¿De ser piensa, dices tú? La mufa. Claro. Y si justo esa parte nadie se ríe y yo me he sentado y no me puedo esconder. Oye, otra cosa que llamó mucho la atención a mí personalmente, que muchos se lo preguntaron, tu agilidad, ¿no? Todo el mundo sabe la historia que hay detrás y por qué eres tan ágil. Levantas la pierna como que nada. Y a lo mejor saber y conocer por qué le puede servir a Nicole para aprender también. Ahora que te hable. Llegaste al tercer o cuarto lugar en la competencia. No, salimos tercer lugar en trío. Hacíamos gimnasia heroica. Estoy hablando del año 94. Antofagasta. Muchos tiros atrás. No, en Antofagasta y en Copiapó. Rodejo. Hicimos los dos. Así que... ¿Y todavía te queda la elongación? Porque puedes levantar la pierna, pero súper bien. A ver, a ver. ¡Música, música! Algo, algo. Pero, Rodríguez... Eso, a ver. Eso. Oye, no, no. Eso es como un robot así. Le ponen mucho... El tiro fue mortal. ¿Sabés cómo en Twitter me compararon con el Gatotón? Me dijeron Villegas es como el Gatotón. Baila, canta, se tirapeo. Me dijeron el Gatotón. Lo encontré maravilloso, me reí mucho. Oye, hay un ejercicio especial que le puedas recomendar a Nicole para tener más elongación. Se está preparando para participar en el baile. No le puedo creer. Y tú eres un talentoso en el baile. Y tú eres un talentoso en el baile. Aconsejame. Yo según veo... Baila, canta, se tirapeo, se tirapeo. Yo te hago todo. Primero consejo. Pero son feos ya en Polo. Acá consejo yo. Anota, anota. Pagó la suscripción en mi cabeza. Esa, la suscripción. Si no te salió de Fuentacarra. No, el consejo yo también estuve en el baile. No, no me fue bien. No, no me fue bien. No te fue bien, fue bien. No, me echaron al tiro. ¿Qué te equivocaron? O sea, baila más. No, no, ¿sabés qué? No me echaron. Yo me agarré la pantorrilla. Ah, el viejo truco. El calambre. Tú te abrías calambre. Voy a ir a la parte del calambre. Calambre, rodilla, calambre. Rodilla, calambre. Ya un minuto, cinco minutos. Oh, la pelita. ¿Se dan cuenta que el tiempo relativo? Es mucho, un minuto. Hay un pensamiento. Hay física cuántica metida ahí. Te daría la relatividad en ese chiste. Yo te lo agradezco porque ahora me siento bien. Por eso es lo que duraba un minuto. Sigue riéndose. Sin duda que está contento. La vista está maravillosa. El atardecer acá ya va a empezar a caer el sol. Los veo. Usted como una postal. Ustedes tres ahí. Ah, muchas gracias. Oye, un favor. Sí, sí. Ok. ¿Se siente distinto, Rodrigo, triunfar la primera vez que triunfar la segunda vez en la Quinta Vergara? ¿Sí es distinto? Sí. Ah, sí. Es distinto porque la primera vez yo estaba más nervioso. No estábamos muy acostumbrados a estos ajetreos también, a esta presión. Pero esta vez me di un objetivo. Y el objetivo era disfrutar arriba del escenario, pasarla bien. Y yo creo que se cumplió. Y entré muy relajado. Y fue la actitud que se te vio. Subir al escenario y decir la primera cosa, o la primera interacción. A ver, saquemos una selfie. No, estuvo notable. Así que sí, fue distinta la sensación. Porque ahora sí disfruté todos los momentos de la conferencia de prensa, de las fotos con la gente, ¿cachai? De este programa, por ejemplo. De estar con Eduardo. Tenemos ese momento. El video que tomaste. ¿Cómo quedó el video? Todos nos preguntamos. Bueno, ese video, ¿cómo salió? Salió así, mira. ¡Eso es dichoso! De entrar ganador, de entrar dominando todo. Era el inicio. Pero, Rodri, además que esto, la gente cree que lo hiciste para Viña, pero en realidad esto lo venías haciendo los bares, yo lo había visto. Siempre lo hago, lo hago los bares. ¿Y cómo se te ocurrió? Porque es uno de los comienzos más inteligentes que yo he visto en el festival. Muchas gracias. Sí, qué lindo. Oye, oye. Y eso que no me lo quiero tirar, imagínate. Es la matea del curso. Sí. No, pero... Pero, ¿sabes qué? Yo tengo una aprendiz... No escuché nada, Rodri, estás sordo. ¿No escuchaste lo que te dijo recién? Que no te... Que era muy inteligente. No, no, no importa. En comerciales. Tenía... Quería decretar cosas. No, el inicio... Esta rutina está pensada que la gente se ría. Por eso tenía cierto hito. Y a mí alguna vez se me ocurrió la manera... Porque yo hacía este video para decirle, bueno, así, gracias. Remataba de otra manera. Terminaba el video y le decía, muchas gracias. Este video lo hago por si a alguien no le gustó la rutina. Te tengo grabado, pasándolo la raja, ¿cachai? Entonces, ese era como la... Hasta que un día se me olvidó y le dije, ok. Y la gente se rió igual y le dije, ah, va a estar. Y ahí empezó a derivar en esto del teléfono, que todos nos sacamos fotos para lista y todos muy felices. Y no es verdad, ¿cachai? Es como para el Instagram. No pasa todo lo que pasa. Es una pequeña crítica ahí a todo esto. Ahora, yo creo que lo que decía la Carmen Clarice un ratito es importante porque en realidad uno se ríe de que todas las historias son parte de las anécdotas que uno vive, le pasan en el día a día, finalmente. Sí, eso lo dije mientras estábamos en comerciales para que la gente... Ahora, lo del minuto me llama mucho la atención. ¿Cómo llegaste a calcular eso del minuto? Eso tiene un mensaje súper reflexivo porque te hace pensar en el presente. Ojo, que vivimos en un sistema que está muy... Que no te hace darte el tiempo. Claro, valorar. Valorar el tiempo. Entonces, por eso la gente piensa que no, cinco minutos, no, repoco. Entonces, ahí quedó súper demostrado que un minuto es caliente de tiempo y cinco minutos es más tiempo que hoy. Está todo de vuelta, una eternidad. Eduardo, estáis de vuelta. Y seis minutos, un milagro. No olvides el mensaje, se olvida el tiempo, no lo cuente. Disfrute nomás.